Hola amigos, ¿cómo están? sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo acá en el canal de guanaco y señoras y señores aquí ando con Rebe, con Jairo, ¿verdad? Uy, viene carro, ya no dijo nada, miren, ve, uy, viene carro, los marañones Sí, cállense que aquí marañones, pero no lo podemos cortar Sí, la verdad que es donde andamos Jairo En el museo, ¿cómo es? En el museo de armas, en el museo de armas, el zapote En el museo de armas, el zapote No, yo le digo a Jairo, vamos a salir de lo común, ¿verdad? Fuera de serie, Jairo, hacer algo diferente, ¿verdad? Venir acá Ah, esas Esa bola, así que a ver qué tal nos va aquí en el museo de armas y qué tanto aprendemos este día, señores Lo único que dicen que hay lugares que no se pueden grabar o cosas como pinturas que no se pueden grabar Ni tomar fotos, ni nada Así que no les vamos a mostrar completo el recorrido Sí, porque hay cositas que usted las tiene que venir a ver y para eso lo hacemos más que todo Para que el hermano esté en el lejano, venga, ¿verdad? Acá al museo que está ubicado acá en... San Jacinto ¿Verdad, Jairo? ¿Primera vez que vienes por acá? Pues yo primera vez que vengo por aquí, va, aquí Rebe me ha traído y Charlie Y espero que se mire bonito, porque todo esto de aquí se mira bonito, va Espero que... Tampoco... Ah, no, 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 son mentiras Ya hubo algunos que... Ah, más o menos el de la entrada Ya ves, la gente le pide que no se mira No, se mira bonito y vamos a ver más ¿El lugar o el...? No, el lugar Ah, el lugar El lugar Más allá saber no se sabe, ¿verdad? Que se mira Que no se muere el futuro Más allá no se sabe que lo que se va a ver cosas ricotas Así que quédese con nosotros, porque este video va a estar cachimbo Bueno, pues para empezar a entrar, se ven ese bello parque Hay un monumento allá atrás, veo Hay un monumento en aquella parte de allá Por cierto, en este lugar, en este cuartel, cuando estaba en uso Estuvo el abuelo de la Rebe, don Arcadio Ventura Sí, estamos hablando cuando él tenía por ahí de unos 20, 25 años Estaba cipote Ajá, y ahorita ya tiene 90 No sé hace cuánto, digamos, que ya no funciona como destacamento militar este lugar Así es, así es Bueno, pues la verdad a mí esto sí me trae un buen recuerdo de lo que es Guatemala Señoras y señores El mapa De El Salvador ¿Verdad? Todo ubicadito aquí Lo que es el mapa El Golfo de Fonseca que está ahí, ese Qué lindo Esta es la maqueta más grande Que hay aquí en El Salvador Está bonito Así es Así es Sí ¿Qué tal Jairo? Pues por aquí, miren, está bonito el... El... ¿La maqueta? Ah, la maqueta está bonita Sí, está bonita Eso... bueno, son... esos volcanes Sí, volcán Vaya Se ve... me acuerdo cuando yo veía la... Me acuerdo cuando yo veía la caricatura de la Pantera Rosa Y que las... las hormiguitas se metían en un hoyito así Ah, sí Sí Me acuerdo Que iban y entre... y como las... entre ellas se ayudan, va Sí Y me acuerdo que una por una se iba metiendo al hoyito Y... me trae... buenos recuerdos, ¿verdad? Ahí es la unión, mira, ahí está Conchagua ¿Verdad? Este es el Golfo de Fonseca, Conchagua Este, este... este ya no es de El Salvador, va ¿Cuál? No, este ya no es de El Salvador ¿Verdad? Este ya pertenece, creo que... no sé si a Honduras o Belice Yo creo que a Honduras ¿Aquello sí? A Honduras o a Nicaragua, perdón Y allá, mire, hasta la ciudad está representada de San Miguel Ah... No, está bonito Sí La ciudad ahí está representada Y se ve que es una zona... una... se ve que es una zona fresca, pues Se ve que es una zona fresca y... sí, porque... Así... vamos para arriba, ¿verdad? Como... suponiendo que como si... somos cohetes, ¿verdad? ¿Cuehetes? ¿Sí? O de qué año está... que no la actualizan, por decirlo así Esto es bastante bonito, aquí está también la parte donde podemos apreciarla Y... es... esta creo que es... no Sí, es... es esa Esto es el territorio nacional Este es el mapa Así es Muy, muy bonita la verdad Ey, la verdad que es algo bonito No pensé venirme a encontrar aquí eso Y esa historia, Jairo Venir con un... con un... eh... Un guía de historia aquí Y que le explique todo el mapa Eso es algo... bellísimo ¿Verdad? Porque uno se llena de historia Es algo fuera de serio Sí... Se llena uno de historia de El Salvador Y eso es bastante bueno También ya vamos a entrar a lo que es el mero museo, ¿verdad? De armas Vamos a ver si pues... Por lo menos las tanquetas quiero que vean Guache Es así... del... tanquetas de... de años Juelule ¿Cuánto tiempo? No, ya no... ya esto ya no... ya están desfasadas Mire, ahí... supuestamente... ahí ya hay un cierto Sí... Así pues... Rebe, así Y este... mira... cuatro diferentes... estilos de tanque El ventilador El ventilador de la casa, Jairo Sí, muy chivísimo Bueno, pues lastimosamente... el guía Así sabe haber guía, me dicen... pero no... ya se fue Verdad, hemos venido muy tarde Esta... en... no sé cómo... es que esto hubiera sido mejor con guía Pero si hay guía, señor, de lunes a viernes Hay guía para que pueda darnos explicación de todo esto En el transcurso de la mañana Sí... bueno, vamos a ver No, hasta ahorita, en la parte donde estamos ahorita Si hablamos suave, porque pues sí, verdad Por respeto Pero, eh... ¿Cómo les ha parecido hasta ahorita, Rebe? La verdad que está bien interesante todas las historias Todo, todo, todo bien interesante, verdad Véngase para acá, Jairo ¿Y usted, Jairo? Bueno... está bonito todo esto, esto, verdad Eh... yo no sabía nada de esto, pero... si... casi en el año que estaba mi papá vivo Porque mi papá murió en el 2000... 2015 Bueno, el que me crió, verdad Porque mi papá no me quiere ¿El original, el original? No, el original no me quiere El propio, mi padrastro Pordenado, pelado Sí, no me quiere Por eso es que le dedico la canción de la... de la... Yolanda del Río, va Son culpables los padres más crueles Son culpables, no Pues, eh... Bueno, estuvo en su juventud acá, ya le vino, verdad Entonces le vamos a llevar fotos para ver si se acuerda todavía No, lo que sí le puedo decir yo Es que sí está bastante recomendable que vengan acá Sí, sí Bastante, bastante recomendable Cuando vengan a El Salvador, no se olviden de visitar el museo de armas El Zapote El Zapote, está chivísimo Y si no se puede, busquen a Charlie A Charlie y él puede venir a enseñar No hay problema Armas de 1800, del año 1800 Los criollos fueron los que utilizaron estas Los teléfonos que ocupaban antes para comunicarse Viejísimos Radio es esa Este es teléfono de campana Y aquel es radio También Quizá Y esto pues Es el museo de... Ahí está uno de la naval Bueno pues amigos, hasta acá vamos a dejar lo que es este video por una y sencilla razón Que necesitamos que cuando ustedes ven a El Salvador, visiten el Museo Militar Así es La verdad, a mí en lo personal me llevo una buena historia Nunca jamás habíamos entrado Sí, primera vez que entramos Me voy satisfecho ¿La entrada cuánto es revés? De Choto De Choto, solo tienes que dejar sus documentos Una persona de los que vengan Tiene que dejar sus documentos Y de ahí pues de lo contrario Vengache para adentro Jairo Bueno Está bonito Tiene sus años para estar este museo Pero si está en buen estado todavía Rica historia Rica historia Una historia que vale la pena Que vengan a conocer aquí Al Salvador Cuando vengan a El Salvador Vengan a conocer el museo ¿Cómo se llama? Museo Militar El Zapote Museo Militar El Zapote Está bonito Y el ambiente está fresco Porque hay un montón de árboles Está En esta zona de aquí De aquí adentro del museo Si hay guía de turista Nos decían En la parte donde no hay guía de turista Es donde está el mapa ¿Verdad? De El Salvador Pero ese guía si viene de lunes a viernes Pero por el rato de la mañana ¿Verdad? Como aquí vienen centros educativos Pero centros escolares Vienen acá En el transcurso de la mañana En el transcurso de la mañana ¿Verdad? Y en la tarde también viene gente Como podemos ver Vienen a una persona ¿Verdad? Acá y hay un chalecito Donde usted puede comer también Y afuera de acá también ¿Verdad? Aquí siempre En El Zapote Hay Al nomás entramos Está un comedor ¿Verdad? Así es Nosotros vamos a ir echando Un parcito de cosas Un juguito ahí Que nos echemos bajo No está nada mal Pues de todos modos Así es Sí, porque más que no Almorzado Así que Vamos a ver Los poderes Al museo El Zapote Acá En San Jacinto Cerquísima ¿Cuánto nos costó Venir hasta acá Jairo? ¿Cuánto va el bus De ahí para acá? 20 centavos 60 centavos Y 60 de nuevo para allá 1.20 Por 3 personas ¿Verdad? Más aquí Es gratis Solo lo que usted venga A gastar en consumir Y vamos a ver Todavía no vamos a terminar El video por ir a ver ¿Cuánto nos cuesta Ahí en el chalet Algo? Pues Quédese con nosotros Está chivo Este volado Bueno pues amigos Ahora sí Ya vamos de camino Ya nos echamos Para la casita Está salió caro 9 dólares Qué bueno Sí es que Es que el budín Es a dólar el pedazo El budín está buenísimo ¿Verdad? Yo no sé a usted Cómo le pareció el budín Jairo Está rico Porque lleva bastante leche Y pasa Lleva pasa Y estaba bueno Y yo me he comido Dos pedazos Sí buenísimo La verdad Carly no sé si Creo que tres se comió Buenísimo Buenísimo Dejémonos Que nos comemos Pero no interesa Lo que interesa Es que estaba rico El budín El café Señores Es del que compramos Como allá en San Pedro De altura O sea Es calidad de café ¿Verdad? De lo mejor De lo mejor De café La idea es que Está bueno Está buenísimo Jairo Es algo que Vale la pena Que vengan a ver Y todo ¿Verdad? Está bonito Nos vemos Nos vemos Bendiciones Hasta un nuevo video Acá en el canal De Micoji Micoji Dice la nita Micoji Buenacoji Bendiciones para todos Mice Que nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!